Gracias por estar con nosotros. La verdad es que Bolivisión está en el lugar de los hechos. Con su noticiero al día estamos llegando a los lugares donde la población y las familias nos están requiriendo, como lo ha hecho Federico Camacho, nuestro periodista, llegando hasta Caranavi para investigar, buscar y también activar que la policía llegue al lugar para rastrear y encontrar a Verónica Condor y conocemos ya los datos. Pero también dos equipos periodísticos tenemos en Potosí. Estamos allá con Cristian Tejerina y con John Guzmán para también investigar lo que ha pasado en la Universidad Tomás Frías. Un día después de aquella tragedia, con cuatro de las estudiantes fallecidas, con cuatro aprendidos, aún quedan dudas sobre cómo encontraron o cómo lograron obtener esa granada que ha causado tanto daño. Ya preliminarmente tenemos algunos indicios de cómo se ha suscitado el mismo, sin embargo, una vez que tengamos los exámenes vamos a poder ya con certeza determinar quién ha sido el que ha extraído, perdón, el seguro de la misma y por la otra parte también quién habría lanzado la granada. Dentro de las investigaciones que se realicen, los delitos tipificados también van a ir modificando en base al grado de participación. Así como muchos familiares esperan también saber el diagnóstico de sus hijos en el seguro universitario, acá en la FELCC, familiares también esperan saber su situación jurídica de estas cuatro personas aprendidas. Eso puede ser un problema para justicia, que sea para mi hijo también, porque en vano están caluneando, pero... Lamentablemente hace decir la justicia, ¿no? Voy a afrontar esto, hasta la última consecuencia. Que se dé con la investigación hasta dar con el autor verdadero de los hechos. Cuando votó, todos los del último nos estaban empujando a la fuerza. Lanzaron humo y dijeron humo, humo, no sé, se amontonaron todos, pisaron todos, aplastados no podían caminar siempre. Después de que un rato, cuando ya estaban saliendo unas dos filas atrás, empezaron a caerse. A usted en estado crítico, mi hermano, en terapia intensiva. Mi mamá está convulsionando, no sé si resistirá o no resistirá. Fuego vi en mis sueños, pero nada más, solamente los perros ladraban. Aullaban los perros y yo decía, estos son malabueros. A mis hijas les di malabueros, para que alguien se muera de... es esto. Eres excelente niña, no me haces renegar, pero siempre ha estado conmigo, que siempre me hacía mamá. Ahora, ¿qué me va a decir? ¿Qué? ¿Qué me va a decir?